En Cobre Panamá estamos transformando la vida de jóvenes a través del béisbol nacional con el patrocinio de torneos infantiles y los equipos de Colón y Cocle en la categoría juvenil y mayor de Fede Béis. Por 10 años hemos sido jugadores importantes, empujando a home la economía panameña, generando ingresos al país y miles de empleos directos e indirectos. Cobre Panamá, transformando vidas e impulsando carreras. Te quiero ver, volver a descubrir. Te quiero escuchar. Tus sonidos son parte de mi historia. Te quiero cerca. Quiero volver a conocerte. Buscarte en esos lugares tan menos pensados. Te quiero tener. Enamorarme una y mil veces de ti. Hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Drifty, vamos juntos. Sí, mira, para nosotros esta victoria realmente era muy importante porque estamos luchando para podernos meter entre los ocho. Realmente esto es algo muy grande porque estamos convencidos que le va a subir aún más el deseo de ganar, de seguir ganando, el deseo de seguir jugando bien a los muchachos y de luchar por clasificar entre los ocho. Chiriquí está llamado a estar en la gran final, en las instancias finales de este campeonato, profesor. ¿A qué se ha debido ese arranque tan lento que ha tenido la novena chiricana? Bueno, hay muchos factores, factores objetivos y factores subjetivos que incidieron en ese mal arranque. Nuestro equipo apenas tuvo tope de preparación para poder compensar. Los muchachos vinieron ya directamente al torneo. En la medida que ha ido avanzando el torneo, ellos han ido buscando el ritmo y precisamente han ido haciendo los ajustes y hemos podido en estos momentos, de una manera alentadora, ver cómo la ofensiva del equipo está muy ajustada y el picheo se ha ido también controlando, así como el juego a la defensa. O sea, el equipo ha ido elevando los niveles en los tres factores que en un inicio estábamos por el piso. Luego de esta victoria, profesor, tres victorias, cinco derrotas. ¿Qué viene de aquí en adelante para el equipo chiricano? No, seguir luchando. A nosotros no nos queda otra que seguir luchando. Ir en juego a juego y tratar de luchar para lograr un puesto entre los ocho. Muchas gracias, profesor. Ese fue el profesor Carlos Luis. Vamos a contactar entonces al lanzador, abridor del equipo chiricano para la posterior entrevista. Bien, ahí escucharon entonces ustedes a Carlos Luis, técnico cubano. Me hubiese gustado saber dónde ha estado el cambio del equipo chiriquí. Y repito, salieron 0-5 en el campeonato nacional, pero los últimos cuatro partidos tienen tres victorias, una derrota. Y qué manera de esta última victoria, ¿no? Con partidos sin inicio y carrera que, como lo decía Carlos Roni, ayuda en el aspecto anímico a este equipo a seguir adelante y tratar de conseguir esa clasificación. Y en esta categoría es sumamente importante eso por la edad que tienen los peloteros y cómo ellos se van o se suben con un partido como este o se bajan con cualquier traspié. Vamos nuevamente con Ramón Barrios y el lanzador estelar de esta noche. Tenemos a Luis Aguilar, el lanzador ganador de este partido. Luis, buenas noches. Felicidades por esa gran labor que tuviste en el partido frente a la novena de Panamá Metro. Cuéntanos, ¿cómo trabajaste? ¿Cuál fue el patrón que utilizaste con tu receptor y tu manager para dominar de esta manera al equipo metropolitano? Lo primero que todo, la recta la estuve manteniendo bastante. Eso fue lo que más usé. El cambio y la curva fueron para diferentes ocasiones. No siempre. Siempre era la recta hacia afuera, adentro o arriba al pecho que no le pudieran dar. Tuviste 111 lanzamientos. En ese último episodio que te vimos lanzando te veías fresco todavía. Cuéntame, ¿cómo te sentías a tener esa cantidad de lanzamientos? Me sentía, la verdad, muy emocionado ya que un no-hindo-run no pasa todos los días. Y bueno, pudimos completarlo ya que mi compañero Irán logró tirar los dos últimos innings. Y sí, un poco de presión, sí. Pero salí relajado y a tirar strike. Rony Abrelo, ¿y si tiene alguna pregunta para Luis Aguilar? Cidades, Luis, por ese gran trabajo combinado con Irán González. Ahora, estábamos viendo tus números. Luis, estabas trabajando como relevista. La decisión de abrir partidos, ¿se la solicitaste tú al manager Carlos Luis? ¿O sencillamente, pues, en base a lo que habías estado haciendo, te dijeron, a partir de ahora tú vas a ser abridor? Y la otra que te quiero preguntar, ¿estabas consciente tú en qué inning te diste cuenta realmente que estabas tirando un partido sin Hini Carrera? Bueno, con la primera pregunta, sí, me sentía, me sentía bien. Y, o sea, con la segunda pregunta, perdón, estábamos en el quinto inning y yo cada inning estaba mirando hacia el tablero para ver cómo iban las cosas. Y mis compañeros también, pero la verdad, no me lo esperaba, pero se pudo. ¿Me podría repetir la primera pregunta? Sí, la primera pregunta era si la decisión de abrir partidos después de tus tres primeras actuaciones como relevista, si fue por solicitud tuya o porque el manager, en base a lo que habías estado haciendo, decidió trasladarte a la rotación. Un día, cuando tuvimos el juego contra Colón, fui al bullpen y ahí estaba el profe Mario Adame y yo le dije, profe, quisiera abrir un juego, pero no se podía porque ya estaba la rotación. Y entonces yo de relevo, yo hacía mi trabajo y hasta que hoy en la mañana estoy en mi cuarto y el profe Álvaro Hernández me llama y me dice que hoy iba a abrir y cómo me sentía y le dije relajado y voy a eso hoy. Aunque no es lo que usó el mío abrir los juegos, pero hice mi trabajo. Bueno, muchas gracias Luis. Ahora Aurelio y Ronnie también tenemos a... Sí, Ramón, la última pregunta para despedir ya a Luis. Entonces, lastimosamente tuviste que saltar en el octavo episodio por el límite de lanzamiento. ¿Cómo te sentías tú? ¿Cómo estaba tu estamina? Y si tú consideras que de no haber existido ese límite de lanzamiento por estar en la categoría juvenil, si tú crees que hubieses podido terminar el partido y completar las nueve entradas por ti solo. La verdad, tuve un compañero el año pasado que sí lo hizo. Y yo también me sentía capaz de hacerlo, pero hubo momentos en los que me iba un poco y tiraba bolas, los goleaba, los golpeaba. Pero hice lo que pude y llegué a la cantidad máxima de lanzamiento y logramos terminar el no-hitter, aunque fuera combinado. Muchas gracias Luis. Ahora... Primer no-hitter desde el 2019, cuando también de manera combinada, los herreranos Yair Díaz y Rancé Pinilla lo lograron. Ya tenemos en pantalla nuevamente ahora a Irán Estanciola, que fue el lanzador relevista. Irán, pues bienvenido a las pantallas de COS. Háblanos un poquito, decíamos acá con mi compañero Ronnie Ramos. Tú entraste al partido ya sabiendo la hazaña que se estaba dando un no-hitter por parte de tu compañero Aguilar. Cuéntanos cómo hiciste para controlar esa ansiedad. Y tratar de mantener lo que era ese huevo sin hin y carreras. Bienvenido. Hola, buenas noches. Primero agradecer a Dios y a mi familia. Desde que yo veía el sexto o séptimo episodio sin hit, sin nada, yo venía concentrado a cerrar el trabajo que hizo mi compañero Luis Aguilar. No sé, no sentía tanto nervio porque la ofensiva había hecho su trabajo, tenía una ventaja de nueve carreras a cero. Venía relajado, a tirar mi huevo. Irán, en la mentalidad, el approach que tuviste en ese noveno episodio, sabiendo que estaba tan cerca a la hazaña, pero que no podía descuidarte porque enfrentaba a la parte alta del line-up metropolitano. ¿Cómo fue tu sentir y tu mentalidad al momento de atacar y buscar esos últimos seis outs que le permitirían a tu equipo entrar en la historia? No, yo estaba concentrado, estaba confiando en mi cuadro también porque venía un poco como dudoso por eso, porque venía la batería fuerte, pero no, solo confianza en mí mismo y confianza en mi cuadro y que me iba a ayudar a hacer el trabajo y eso fue todo. Irán, después de esta victoria, Chiriquí tiene tres victorias, cinco derrotas. De aquí en adelante, ¿cuál ha sido el cambio que ha tenido el equipo chiricano para remontar que arrancaron el campeonato con cinco derrotas consecutivas? Ahora tienen tres victorias, cinco derrotas y se están metiendo de lleno en la pelea para avanzar a la ronda de ocho. Bueno, no, la mentalidad, más que todo nosotros, al principio no éramos como, no habíamos trabajado como un equipo como tal. Estos juegos que perdimos nos sirvieron más como unirnos, más como un equipo y poder trabajar y seguir adelante y mejorando los errores a la hora del bateo. Y también los pitchers, que no me estábamos haciendo el trabajo, pero ya solo fue concentración, hablar con los coaches y hacer nuestro trabajo. Bueno Irán, muchas gracias. Te quiero ver, volver a descubrir, te quiero escuchar, tus sonidos son parte de mi historia. Te quiero cerca, quiero volver a conocerte, buscarte en esos lugares tan menos pensados. Te quiero tener, enamorarme una y mil veces de ti. Hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Drifty, vamos juntos. En Cobre Panamá, estamos transformando la vida de jóvenes a través del béisbol nacional, con el patrocinio de torneos infantiles y los equipos de Colón y Cocle en la categoría juvenil y mayor de Fede Béis. Por 10 años, hemos sido jugadores importantes, empujando a home la economía panameña, generando ingresos al país y miles de empleos directos e indirectos. Cobre Panamá, transformando vidas e impulsando carrera. ¡Suscríbete al canal!